Hola mis chicas, bienvenidas a un videito más aquí con su amigo Diboneos En esta ocasión les traigo un diseño en tono como moradito No me acuerdo muy bien el nombre del color, pero más adelante ustedes lo van a estar viendo Y con esta mezcla basada en colita de sirena mediana, pequeña y grande Y pues bueno, aquí estamos empezando en el primer dedo que es el dedo meñique En este dedo vamos a estar aplicando la mezcla desde área de cutícula hacia área de punta Uniformemente y tratando de cubrir toda la uña por completo sin dejar tantos huecos Porque como ustedes saben, pues estamos trabajando con unos tips naturales Y ahí es cuando se llegan a notar demasiado los huequitos y no llegamos a cubrir muy bien Y bueno, como pueden ver aquí la estamos aplicando poco a poco Y así poquito a poquito y con mucho cuidado, cuidadosamente como lo quieran decir Para ir acomodando toda la decoración, ya que esta mezcla está con una decoración pues un poquito grande Y ya una vez de haber acomodado esa mezcla vamos a empezar a acomodar en el dedo anular Este color que está súper súper bonito, es como un color morado Está bien bonito este color, es de la marca de Fantasy Neos también Y este de igual manera lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula hacia área de punta Aquí como pueden ver puse una perla un poquito grande pero más húmeda que la anterior Y con la punta del pincel la vamos llevando y formando lo que es la parte redondita del área de cutícula Y a la vez difuminándolo hacia punta para que el color me quede uniforme Recuerden chicas que siempre cuando vamos a estar haciendo la aplicación Cuando estamos utilizando un tono de color en una uña Hay que hacer una base delgada y hay que darle el grosor con el acrílico cristalino Para ahorrar acrílico de color más bien Y aquí en la uña del medio vamos a estar aplicando de nueva cuenta la mezcla de colita de sirena Esta colección es de... esta mezcla es de la colección hindú creo De Fantasy Neos, más adelante los voy a estar mostrando para sacar de mis errores Si es que no es de esa colección Pero casi estoy seguro que sí es Entonces vamos a estar aplicando muy bien aquí Como pueden ver aquí ya un poquito ya más rápido Porque pues cuando uno ya va agarrando experiencia en aplicación de una uña a la otra Pues ya va uno aplicándola mejorcito más rápido Y acomodándola mucho mejor que pues que al principio Aquí la estamos acomodando tratándola de pegar lo mejor posible al área de cutícula Claramente está sin llegar a tocarla Porque si la toca y no limpian van a tener desprendimiento prematuro En lo que son sus aplicaciones de uñas Entonces hay que retirar el exceso si no llegamos a pasar Ya por último aquí en el dedo índice vamos a estar aplicando el color este que aplicamos en el dedo anular Desde área de cutícula hacia área de punta de igual manera Como pueden ver yo siempre empiezo en el área de peralte Difumino muy bien Ahí como pueden ver manché un poquito la uña La lateral de la uña Pero eso no me molesta un poquito Sino que ahorita más adelante te lo voy a estar limpiando Para quitar el residuo que me llegué a pasar a lo que es a piel Para no tener levantamiento prematuro Y así tener una aplicación dura de Erashikaz Entonces aquí ya están preparadas las uñas Vamos a empezar a encapsular después de esto Vamos a empezar a encapsular el dedo índice Que es el único que yo les muestro aquí en los videos para no serlos muy 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 largos Pero eso lo he hecho siempre en mis videos Siempre les he mostrado solamente uno Aquí como pueden ver pusimos la primer perla un poco grande en el área de peralte Y esta la difuminamos ligeramente hacia área de punta Presionándola uniformemente también desde los laterales Para no engrosar lo que es la uña y no perder la figura de la misma Y así nos queda una aplicación súper bonita Por último como pudieron ver pusimos una perla en el área de cutícula Presionamos con la punta del pincel para sellar lo que es el acrílico Y después difuminamos para dejar uniforme lo que es el encapsulado Y aquí en esta ocasión si les mostré lo que es el limado Ya que muchas me han estado diciendo que quieren ver pues como yo antes hacía en los videos Aquí vamos a estar utilizando una lima 100-100 de Fantasy Nails Y vamos a empezar por faldones Vamos a retirar cualquier tipo de faldón que nos haya podido haber quedado Vamos a estarlo retirando Después vamos a darle una limada a la punta como pueden estar viendo aquí Y por último vamos a dar una limada envolvente a toda la base de la uña Para estructurarla y que nos quede lo más perfecto posible Aquí le estamos dando de lado a lado Recuerden tener mucho cuidado cuando van a utilizar una lima que sea pues 100-100 Y que sea nueva hay que retirar los filos mis chicas para no dañar lo que es el área de cutícula Ya sea ustedes mismas o ya sea una clienta Aquí ya les muestro lo que es como quedó la uña, el lápiz y toda la formita como es que quedó Ahora con este buffer de Fantasy Nails vamos a darle dando pulido Recuerden que siempre hay que pulir las uñas Las aplicaciones pulidas se ven mucho más bonitas chicas Porque aunque les echemos el Finish Gel Muchas pensan que con el Finish Gel ya es más que suficiente Y no se van a notar las rayaduras Pero si se notan chicas Entonces aquí ya estamos retirando polvo Y aquí así es como quedaron lo que es el limado Esta es la resina de Fantasy Nails La resina que yo utilizo en mis videos O a veces utilizo la de Obelín Y ese es un pincelito estilo Katana Que me mandaron en un regalito mi amiguita Patineos Y bueno este es el color que estuvimos utilizando para la aplicación Es el color número 5 de la colección Hindu de Fantasy Nails Este está hecho a base de lo que son colitas de sirena en diferentes tamaños Después de eso estuvimos utilizando este color Que es de la colección Verde Toronto Es de MC La colección pues así se llama Como pueden ver ahí dice City Collection Verde Toronto Entonces pues el color la verdad no sé cuál será Solamente así dice la colección Pero pues en fin está súper bonito Y me gustó mucho como es que quedó aquí en lo que es este Pues las uñas Aquí ya vamos a empezar a decorar Vamos a enseñarles cómo decorar lo que es el dedo anular Vamos a estar poniendo un cristal del número 20 Y a los laterales vamos a estar poniendo algunos del número 8 Para este darle formita a ese área El área de la cutícula para que queden súper súper bonito lo que es la aplicación de estos cristales Y que nuestras uñas luzcan mucho mejor A lo mejor van a ser un poquito más sencillas pero a la vez más elegantes chicas Así que yo les recomiendo esto que siempre cuando decoren unas uñas no le pongan a menos de que la clienta les pida Pero al menos este si la clienta no les pide tanta decoración Háganle de esta manera Decoren solamente el área de cutícula Y ustedes van a ver cómo sus clientes van a quedar bien fascinadas Y van a volver con ustedes para la siguiente aplicación Y siempre les van a estar pidiendo aunque sea los cristales en el área de cutícula Y como ustedes saben como técnicos en uñas Eso nos genera un poquito más de ingresos Entonces pues aquí ya vamos a terminar lo que es la aplicación de estos cristales Y yo no me quiero ir del video chicas sin antes decirles que las invito a que se suscriban a este canal A que formen parte de esta familia de Divos Neos Y que le den un clip a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un video Recuerden que estaremos subiendo uno por día para tratarles de dar pues ideas Y bueno antes de que se vaya también vean ese Top Gel que es de la marca de Elegance Ahí me cuatrapié más o menos como que en lo que les estaba diciendo Pero quise mostrarles lo que es ese gel porque este gel deja un brillo brutal para toda mi gente Que es de aquí de Chihuahua y sabe de donde está la marca de la tienda de Elegance Ahí lo pueden encontrar Y bueno en lo que estábamos diciendo Denle un clip en la campanita de notificaciones para que les notifiquen cada vez que suba un video Recuerden que vamos a estar subiendo uno a diario, uno por día Y también les invito a que me sigan por Instagram Estoy como divo-bajoneos De todos modos en la descripción del video les estaré dejando lo que es el link a mi página Déjenme en sus comentarios que tal les pareció este video Si les gusta así de largo el diseño el video Que tal les pareció el diseño de esta ocasión Si se lo pondrían o no se lo pondrían Y también déjenle su dedito arriba si les gustó el diseño chicas Eso se los agradecería mucho De la igual manera que lo compartan para que más gente llegue a este canal Y sigan viendo estos diseños tan bonitos de salón Y bueno ese es el resultado final como pueden ver ustedes Aquí está súper súper bonito La verdad a mi me gusta bastante hacerles el diseño en uña larga chicas Ustedes estos diseños los pueden hacer del número que ustedes gusten Puesto que ustedes saben que yo siempre uso lo que es dos colores Dos tonos de colores a lo máximo Llego a usar tres Pero ustedes lo pueden recrear Conforme al estilo de uñas que ustedes utilicen A largo que ustedes se sientan más cómodas Y pues ya mero se va a terminar el video chicas Ya casi se está acabando eso Solamente les estoy moderando lo que son las uñas Esperando que les haya gustado bastante lo que es este diseño Y que lo lleven a la práctica Y me comenten Me lo compartan por Instagram Si no tienen redes sociales pues nos estaremos viendo aquí por el canal De todos modos O escuchándonos aquí por el canal Yo con mucho gusto les estaré compartiendo mucho más diseños Este Y pues recuerden que va a ser la segunda parte del video Del story time Así que espérenlo aquí en el canal No me he fijado si ya llego a los 500 likes Si ya llego a los 500 likes En cualquier momento En cualquier día de estos Les subo la segunda parte Y pues ahora sí Recuerden vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy su amigo Diboneos Y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez